Bienvenido. Vos sabés que en los deportes es casi tan importante predecir lo que va a suceder como lo que realmente sucede. En la magia pasa lo mismo. Quiero que pienses una carta entre las 52 cartas de la baraja. Yo antes di vuelta solo una carta en la baraja. Nombrá la que vos quieras. El 8 de picas. La querés cambiar, estamos bien con el 8 de picas. La que vos quieras. No quiero ser influenciado por una cámara, la presión no existe acá. La que vos quieras. La cambio. 2 de tréboles. 2 de trébol. Complicado. Antes de empezar como lo dije di vuelta solo una carta entre las 52 cartas de la baraja de póker. Solo una carta y es exactamente el 2 de trébol entre toda la totalidad. Hay una cosa que me sorprende aún más. Los deportes siempre, siempre ganan el Mago. La única de color rojo entre todas las azules.